Blue Wings, las chicas Wings Esta es la energía que nos da el poder A todo lo malvado vamos a vencer Este es el poder de Wings Wings, Wings, Wings Wings, Wings, Wings Wings, Wings, Wings Wings nos llama Wings Somos Wings, Musa, Musa, Musa Blue Wings Me transformaré y la energía me dará el poder La fuerza y voluntad para vencer Siempre seré una Wings Fora, Wings, Wings Fora, Wings Wings, Wings A todo lo malvado vamos a vencer Somos Wings, Musa, Musa, Musa Estrela, Estrela, Estrela Estrela, Estrela Traje aos telos Mis poderes Triunfarán El club Wings El club Wings El club Wings Wings, Wings Como el sol Como el sol Es magia Magica Wings